¿Por qué debo realizar un apartado? El realizar un apartado de lote le permite elegir el lote de su mayor gusto o su mayor conveniencia, así como el modelo de su interés. Una vez usted realice el apartado, la promotora le entregará la proforma de venta con las características del modelo residencial elegido y adicional le garantiza que no será vendido a un tercer cliente.